Mi nombre es Félix de la Concha, estuve en la academia como becario en el año 1989 y 90, en esa promoción, en la especialidad de pintura. Y mi experiencia fue maravillosa. Yo pinto el entorno donde estoy, pinto del natural, y para mí entonces por eso era fundamental donde estaba. Y entonces es un cliché lo de la luz de Roma, pero claro, es una luz muy particular. Y desarrollé todo, fue muy productivo porque pintaba, bueno, la academia, pintaba los entornos y la academia misma. Es decir, que estaba pintando desde la terraza donde estaba la directora, lo que era la fachada de la academia, como el San Pietro y Montorio, el Tempieto, todas estas arquitecturas me motivaron una serie de cosas muy interesantes porque además cambió también muchos conceptos dentro de lo que estaba haciendo. Como era el tema del tiempo, que sigue siendo ahora una constante en mi obra, que empezó allí. De cómo estaba reflejando una serie de cosas con esa dimensión que también era importante, de hacer una serie de repeticiones insistiendo sobre unos temas y cómo el tiempo iba evolucionando en eso. Y eso es un componente que yo creo que ahí por lo menos lo potencié y luego fue fundamental en mi trayectoria, lo sigue siendo. Como experiencia personal, pues bueno, fue conocer todos estos compañeros que hace poco se cumplieron 25 años de aniversario y nos juntamos todos y fue muy emocionante después de tanto tiempo porque luego además yo me quedé en Roma cuatro años más. A mí me daban envidia esos becarios que iban durante cuatro años y alguno pasó por allí, de hecho nos contaba su experiencia y dije bueno, pues me voy a hacer yo como una beca propia luego particular y después de los nueve meses que estuve en la academia pues me quedé un tiempo más, alargué un poco esa estancia.